Amigos, no sean cobardes, yo les digo a todos juntos La cárcel es pa' los hombres y el panteón pa' los difuntos Hay que gozar de la vida mientras haya buena suerte Acabo nadie se salva cuando Dios manda la muerte Ahora que ando de parranda les voy a pegar un grito Soy del Monterrey nativo del barrio de San Luisito Al que no le guste, el guste que lo tire aunque esté bueno Esa mula yo le monto y le brinco hasta sin freno Allá viene ya mi chata bajando por la ladera Vestido color de rosa, ay qué bonita es mi güera A mí no me quiere nadie porque soy muy barrandero No vengo a pedir limosna, vengo a gastar mi dinero Ay, 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 ay No vengo a pedir limosna, vengo a pedir limosna No vengo a pedir limosna, vengo a pedir limosna